¡Pero ya, carajo! ¡Estamos muy atrás! ¡Salgan! Que entre Paolo para el pelotazo, Reynoso. Puta, Carly, es una madre embarazada. ¡No le hagan caso al Reynoso! ¡Fue para adelante! Nadie se muestra. ¡Oye, muéstrase para la pelota, pues carajo! Bueno, gente, vamos a ver el partido entre Perú y Venezuela. Reaccionarlo, papá. Un poco... ...comitativo, ¿verdad? El partido con Seño Pelotano despertamos con nuestro cafecito. Vamos a despertarnos, vamos a jugar. ...podría entregarnos todo. ¡Vamos! ¡Arriba, Perú, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, vamos! ¡Afuera! ¡Ay, caray! Pero eso pasa a mi salazo, papá. Yo también lo quiso, Sotel, ¿no? Ah, estamos pagados, ¿no? ¡Claro, hermano! ¡No pueden fallar en una toca! ¡No pueden fallar! ¿Pasa? ¿Sabes lo que pasa? No hay receptores para cuando lo tienen los laterales. Si la tiene López, tiene que mostrarse reina de una vez como opción de pase. ...rápidamente. ¡Vamos, Tapia! ¡Vamos, Tapia! ¡Vamos, Tapia! ¡Que hay los mejores partidos! ¡Pablo Mármol! ¡Joda bien ese enano, papá! Pues no hay Lomar, que su fuerza, no hay Lomar, también. ¡Joda bien ese chato, mamá! ¡Tenés que anticiparte ese pata! ¡Ya! ¡Pues, vamos! ¡Vamos, niño! ¡Ya, vamos! ¡No quieres la cabeza! ¡No, no! ¡Tenés que apagarse! ¡No, no te parás! ¡Estaba buena! ¡Tenés que apagarse! ¡Tenés que apagarse! ¡No apagarse bien! ¡No apagarse bien! ¡No apagarse bien! ¡No apagarse bien! ¡Porque es que se me apagarse! ¡Ay! No transmite nada, Reynoso. Nada, lo transmite Reynoso. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo esta vuelta! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Papá, no se boda! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? La Reina no tiene gol. Es normal. Reina, le falta que la pelota pase por Reina. No lo veo a Reina. ¡Un poco lo veo a Reina! ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Está asustado a Venezuela! ¡Está asustado a Venezuela! ¡Recupera! 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 ¡Da a la Reina! ¡Da a la Reina! ¡Carajo, profe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sensaciones, Pedro Eloy! Bueno, por ahora la del buen comienzo, la del... ...arranque que ilusiona. Y bueno, la necesidad de... ...de seguir... ¡Y algo que pase en el campo, Pedro Eloy! ¡Puta madre! No se están regalando nada abajo. Pero eso lo estamos viendo, animal. Dime algo que tú ves. ¿Cómo es López? ¿Cómo es López? ¡Ay, papá! Pero López no le puede hacer eso a López, papá. No le puede hacer eso a López. ¡No, me parece exquisitante! No le puede hacer eso. López no sé qué chucha está. Es cuando cada vez más feo, López. No puede dejarlo pasar López por ahí, ¿ah? Claro, güey. Claro, güey. ¡Claro, güey! ¡Qué exquisitante, López! No, no pudo un héroe para el fred. Adiós, Adi Moldo, Adi Moldo, Adi Moldo. ¡Edita! ¡Con lazo! ¡Con lazo! ¡Con lazo! ¡Con lazo! ¡C'está veniendo! ¡Con! 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 ¡Con. ¡Con! ¡Con lazo! Al pase fue de... ¿Fue pas o fue casualidad? Pero eso fue un pasito sagrado. ¿Ah? Nadie a decirlo... ¡Lazo y Otunga! Con camiseta, le estamos ganando a Venezuela, nomás. ¡Venezuela! ¿Verdad? Ah, es lo que pasa cuando Perú va a Chile, también creo. ¡Ah, tranquilo, tranquilo! ¡Reinoso, siéntate, siéntate! ¡Reinoso, siéntate! ¡No quiero verte, campeón! No lo vio, a nadie vio a Jotun. Jotun venía detrás. Jotun venía detrás. ¡Bolazo! Pero al final, Jotun terminó poniendo a los de la Liga 1 que tanto decía que no. Tanto decía que no, y el equipo se lo ha hecho la jefe. La jefe ha hecho el equipo. Hace tiempo se pegan a estos dos chicos. Reina, Quispe, Grimaldo. Pase Grimaldo. Pase el gol de Grimaldo. Papo, ¿por qué nos hemos metido tan atrás, ah? No se me desconcentre, muchachos. ¿Por qué nos hemos metido atrás? ¿Por qué no nos hemos venido tan atrás? Puede ser un rebote. ¡Pero ya, carajo! ¡Estamos muy atrás! ¡Salgan! ¡No, te va a llevar López! ¡Va a llevar López! ¡Pues, te va, te va! ¡No nos hemos metido atrás! ¡Pues, te va! ¡No nos hemos metido atrás! ¡Se lo llevó López! ¡Que nos estamos metiendo atrás hace rato, pá! ¡Nos estamos metiendo atrás! ¡Rendoso, ¿por qué hace ese equipo? ¡Defendía! ¡No nos metíamos atrás! ¡Estábamos bien! ¡Viven a escapar! ¡¿Por qué se puso a defender el Redoso? ¡Defendió, budo! ¡Por qué cambió la disposición! ¡Con jugo a López, también! ¡López y todo el equipo! ¡A lo que hace López, hombre! ¡Mira, va! ¡Mira, va! No sé por qué Nos hemos metido atrás todo el segundo tiempo Automáticamente todo el segundo tiempo El serreino El serreino suizo Hay que enfrentarnos Hay que seguir igual Adelante Somos locales Hay que ir a presionar adelante Ahora se está bien jodido Ahora se está bien jodido Todos se van a cerrar y vamos a ir contra Volv Pero uno tiene mucha idea de jugada para atacar Reina y Mope, qué malos jugaron No, el serreino está cagado No le hagan caso al reinoso Fue para adelante Puta madre, pero estamos moqueados Ahorita mostró hoy el de nosotros No No, qué pasa Claro, pero vamos a dejarlo de huevadas Carajo Vamos a marcar Se entra Paolo para mandarle el pelotazo largo Aquí está la espadula Sigue ya el nunca Lo pegó al arco Ay, Dios mío Corre, corre, corre De mano Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos André parece un tío Y yo creo que me vengan con la pelota André parece un tío Vamos, se sabe un tío Mira André, jodón Mira André, jodón Mira André, jodón Mira André, jodón Mira André, papá Se nota en su velocidad No, pero se nota en su velocidad Está pesado Sí, no hay perrinoso Siéntate No sé qué haces Eso es mierda Hasta Carrillo ni las puede pedir No pasa ¿Para qué entró Carrillo? Hay que entrar en Herrero, eh Ya tengo que reír Mira André, tío Lo que menos tiene Venezuela es para ti Pues no, hombre No me entró Melotazo Pasa que me está agregado para el guerrero No entiendo cómo pudimos bajar tanto nuestro nivel en el segundo tiempo Que entre Paolo para el pelotazo, reinoso Puta, Carrillo es una madre embarazada Oye Oye ¿Dónde, Venezuela? Está su madre, jodón Jodas Salta a Carrillo No, Carrillo salta las huevas, paón No, qué pendejos para meter a Carrillo ¿Cómo sabías que no está? Pendejos para meter a Carrillo Yo no lo veo Renoso lo ve todos los días Debes saber cómo está Vamos muy inseguros con la pelota Ni Flores ¡Claro! Pero putas, hay que ser un genio para darse cuenta ¡No jodas! Una cagorre No sé con los cambios, son Flores y Carrillo Es dos tíos Es perder la velocidad de arriba Todo huevón ya ves que uno corre Mira Carrillo Mira Carrillo Pesado Todo gordo Mira Carrillo ¡Carajo! Nadie, nadie se muestra ¡Oye, muéstrase para la pelota! ¡Carajo! Nada, señores Ya, la cabeza se echó, creo ¿Dónde está? Pasadazo, la madre Pasadazo, Paolo 10 minutos, le vas a Paolo ¿Por qué le hagas 10 minutos? Orejita, muéstrate, pues Recupera, recupera Dos, dos, no, pa Tienes 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 Sacaba, no, tú y ni La señora Perdimos el partido ahorita Nos salvamos Nos salvamos, era gol Era gol de Venezuela Era gol de Venezuela Eso también Bueno gente, acabó el partido Lamentablemente la última parte del primer tiempo no salió tan bien Y algunos videos, pero bueno Se grabó el gol Se grabó el gol que nos hicieron, papá Yo no entiendo cómo de un 1 a 0 Que creo que entre todo jugamos bien Entrar en un segundo tiempo A meternos atrás Los primeros 10 a 15 minutos No sé de dónde salió esa indicación No sé por qué diablos le ejecutamos de esa manera Y después en el replanteo Carrillo es un, para mí, un jugador de segunda división Está lento, está trotón, está tío Orejita Floris no está bien físicamente Regalamos el partido Con los cambios Y con la actitud Fusilánime del equipo peruano En el segundo tiempo Cuando salimos a meternos atrás Sí, dos tiempos muy diferentes El primer tiempo no creo que No le hicieron caso a Reynoso Comenzaron a jugar como ellos saben Y tuvimos suerte en un centro Que encontró una cabeza Y de YouTube Y fue el gol Pero después no hubo tampoco jugada Como para decir Viene el segundo gol Comenzamos a defenderlo Y terminamos defendiéndose Y lo peor Que en el segundo tiempo Comenzamos el segundo tiempo defendiéndonos No se puede hacer un cuarto o diez minutos No se puede salir a defenderlo ¿Qué tiene eso? Esa es indicación del entrenador Porque el entrenador ha conversado En el camerín Entre tiempos Vamos a plantear el partido de esta forma Estamos ganando Vamos a plantearlo así Vamos a ir atacando Llegamos igual hacia él A defendernos Salimos a defendernos Y en diez minutos nos metieron el gol Y de ahí Los cambios Ya es un desastre Hay gente que no puede estar en la selección Lamentablemente Carrillo y Oreja juegan con el 2 Ya no estamos para la selección Carrillo corre pero lento No tiene fuerza para defenderse Oreja no la pide No es trascendente Paolo ya tiene sus años Ya no puede estar jugando Es el último partido Paolo posiblemente Ya no puede estar jugando Con 40 años No puede estar jugando Tendría que tener mucha gente atrás Que lo alimente No Y tiene que arrancar Eso de que Paolo entra en segundo tiempo Es un huevado Si Arroyo tiene una ruta No juega Pero se acabó Quipe todavía no tiene esa trascendencia La pide Lleva Pero no No tiene esa trascendencia Lamentablemente no es Como López juega Involucionado Bajo Lento Reina no puede parar la pelota No puede parar la pelota Es lo que te digo Pa' Liga 1 A veces miente Liga 1 miente Reina que se lleva 2, 3 Binacional Unión Comercio Se mejoren Bueno gente Esto ha sido todo por el día de hoy Reaccionamos al Perú-Venezuela 1 a 1 en casa Estamos coleros A un punto de Bolivia me parece Pero seguimos con la fin intacta Ya nos vemos en junio Para la Copa América Y en septiembre Para la continuación de las eliminatorias LCO Radio Digital Chau Arriba Perú Aplausos